Ahí tuvimos afectadas 58 familias, la mayor parte fueron por láminas que se perdieron, ya se hicieron las entregas de los paquetes correspondientes. Estamos ahorita en el proceso de entrega de cuatro viviendas que se dañaron totalmente, que son viviendas de madera, ya están en la terminada de construcción. Seguramente esta semana estaremos haciendo entrega. Tenemos pendiente también para el resto de la semana entregarles letrinas a familias que perdieron su letrina en este mismo poblado y esta semana debemos estar concluyendo ya todo el operativo para apoyarle a las familias que fueron afectadas en esta zona. También durante la veda electoral estuvimos trabajando producto de la contingencia en Celaya, Felipe Ángeles, La Unión y La Gavia, que resultaron muy dañados por también una tromba que les pegó ahí. Se afectó 112 familias, se les apoyó con paquetes de láminas para reponer en sus viviendas. Ahí fueron 10 casas las que se dañaron totalmente, que se reintegraron, y alrededor de 15 letrinas que fueron las que se rentaron. Todo esto se entregó en tiempo y forma. Inmediatamente después de la contingencia acompañamos al presidente municipal, a Pablo González, por instrucción del señor gobernador, a hacer el levantamiento de daños y al tercer día estábamos ya empezando a entregar los apoyos en esta región. Lo mismo pasó en el poblado Plan de Ayala, se reportó el daño, fuimos a hacer el censo acompañando a las autoridades municipales y se hizo la entrega de inmediato. Pero hemos ido haciendo la entrega paulatinamente. Las viviendas tardan aproximadamente de 10 a 15 días en terminarlas de construir y ahorita estamos en la entrega final. Estamos ahorita avanzando en el programa Nutriendo a Tamaulipas. Estamos por definir fecha en que se hará la tercera entrega. Con motivo de la veda electoral se hizo la primera y segunda entrega del año junta. Ahorita estamos ya en proceso de entregar la tercera. Estaremos por definirles fecha en los próximos días. Les daremos ya fecha de arranque de este programa. Y estamos ya esperando que nos llegue dotación de nuevos chinacos y más letrinas para los programas tradicionales de Cedesol, que ya están agendados y que están las gestiones realizadas para hacer la entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!